¿Cómo nació nuestra idea? Buenos días, voy a contarles cómo nació nuestra idea. En principio veníamos percibiendo con el equipo de trabajo que estábamos sufriendo una problemática que en determinadas situaciones nos impedía prestar nuestros servicios en tiempo y forma. Todos saben que nuestro servicio se basa en la registración y el sellado de contratos con impuestos de sellos de distintas provincias. Bien, la problemática se basaba justamente en la falta de cumplimiento de requisitos formales en la documentación que nos presentaban nuestros clientes. Elementos fundamentales amparados en las normativas que sustentan nuestros servicios en la imposibilidad de determinar qué impuesto teníamos que recaudar. Es así que eso llevaba un montón de tiempo porque primero nosotros detectábamos en el análisis de la documentación la omisión, debíamos devolvérselo a nuestro cliente para que lo subsane y luego volver a incorporar esa documentación al circuito. Imagínense todo el tiempo que eso implica y en determinadas ocasiones costos adicionales que el cliente tiene que asumir si la documentación se vence. Por otro lado, veía que cada uno de los miembros de la oficina venía de los talleres con ideas distintas, todas relacionadas con nuestro servicio. Entonces, se me ocurre hacer una reunión para crear en forma conjunta una herramienta de innovación que tienda a mejorar nuestros servicios porque veía que todas las ideas eran compatibles entre sí. Había algo que queríamos conservar y era nuestro valor agregado, nuestro fuerte, que es el cara a cara con el cliente. Y también conservar la tradicionalidad de nuestro servicio, que si bien sabemos que es anticuado y que algún día va a ser reemplazado por alguna herramienta digital, hoy por hoy está vigente. El 25% de los negocios, hablando en cantidad de contratos, se instrumentan en papel. Entonces, nos parece justo que a ese mercado que permanece allí, se le dé un mejor servicio creando alguna herramienta al efecto. Es ahí como con el equipo decidimos crear ese día la plataforma proactiva de caras a ampliar servicios al cliente. Entonces, comenzamos a diseñarla y definimos que iba a tener cuatro elementos iniciales. El primero va a ser el brindar asesoramiento administrativo técnico específico sobre los servicios que prestamos. Eso, por supuesto, va a implicar enriquecer a nuestro personal, capacitarlo para que esté a la altura, de percibir una necesidad y saber cuál es el servicio acorde para satisfacerla. Pero también poder tener las herramientas suficientes para transmitir esos conocimientos a nuestros clientes, porque entendemos que ellos también necesitan capacitarse para perfeccionar sus procedimientos. De modo que con un elemento y otro, nos permita prestar un mejor servicio, porque no solo mejora nuestros procesos futuros, sino también que minimizaría los costos y tiempos para nuestros clientes. En segundo lugar, consensuamos en que había que darle un tinte moderno a la plataforma. Entonces, decidimos incorporar alguna herramienta tecnológica que nos permita acercarnos al cliente sin alejarnos del contacto humano. Entonces, decidimos incorporar un blog que nos permita mantener constantemente actualizada información sobre los servicios que prestamos y, a su vez, recibir sugerencias y comentarios de nuestros clientes, lo que nos permitiría, además, analizar qué entradas tiene ese blog para sacar estadísticas de los puntos de mayor interés o que más inquietan a ellos y poder también retroalimentar así el blog. Como tercer elemento, vamos a crear una base de contactos de nuestros clientes, pero de aquellos referentes que estén directamente relacionados con nuestro servicio, de modo de permitirles un canal instantáneo de comunicación para que evacúen cualquier tipo de consultas. Hoy por hoy, creemos que el canal más ágil es el WhatsApp, así que utilizaríamos esa herramienta. Por supuesto, eso va a requerir capacitar personal idóneo y 100% disponible para atender la herramienta, porque de nada sirve crear un canal instantáneo si no le vamos a dar ese carácter a la hora de responder. Y como cuarto y último elemento, incorporaremos encuestas online que nos permitan detectar qué fallas tenemos para poder mejorarlas y nuevas necesidades que pueden ir surgiendo. Por supuesto, esto es solo un comienzo. Seguramente irán surgiendo nuevos elementos a incorporar la herramienta para enriquecerla. Bueno, ahí estaremos. En conclusión, ¿qué tienen en común el brindar asesoramiento, el blog, el canal de WhatsApp y las encuestas online? En que todas tienden a mejorar nuestro servicio incorporando herramientas tecnológicas que nos ayuden con la realidad sin alejarnos del contacto humano. Ese plus que tiene la bolsa de comercio que puede percibir cualquier necesidad que una máquina no es capaz de captar. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!